Señor Presidente, señores Presidentes de las Comisiones de Justicia Plenaria y Asuntos Constitucionales, miembros del plenario, yo traía un texto más o menos acotado a los 7 u 8 minutos, pero como nos ocurre siempre a los profesores y expositores, después de haber escuchado todo lo que hoy hemos escuchado y otros días yo he podido participar de todas las sesiones, me parece que voy a asumir el riesgo de improvisar. Me parece que acá faltan dos actores que aparecen cada tanto, dos actores que de alguna manera son insinuados y cuando se los menciona, se los menciona para justificar por qué se los desprecia, por qué se los deja de lado, por qué serán aquellos que sufran esta ley. Y quiero decirle a los señores senadores presentes, señoras senadoras y senadores, que ustedes mañana van a estar frente a un proyecto en revisión. Todo lo que aquí se ha dicho y lo que se pueda decir es muy interesante, pero ustedes mañana tienen un giro en revisión y tienen a la vista además tres proyectos, porque por ahí se dice qué hacemos si esta ley no sale. Lo primero que deberían hacer, lo saben por el reglamento, es tratar los otros proyectos en revisión que no son proyectos que puedan ser dejados de lado así nomás. Acá se ha hablado mucho de la mujer, mucho de la mujer. Voy a ser políticamente incorrecto. La mujer es el centro del universo y de la creación, sin ella no habría creación. Soy además padre de cuatro hijos, tengo siete nietos, seis son mujeres, sé lo que vale una mujer, pero la mujer permanentemente presente en los discursos aquí a favor o en contra del proyecto, tiene que dejar por un segundo el lugar al otro, que en realidad es el otro un 50%, porque en un 50% de los abortos hay niñas por nacer, si la estadística más o menos no falla. También son mujeres, niñas por nacer, las que no son escuchadas. Y me parece que hay que hacer un alegato por ellas con la constitución en la mano. A ver si esto se puede entender también para todos los que nos escuchan más allá de este recinto. El interés superior de la niña, preciso, de la niña, si no quieren hablar del niño, está absolutamente tutelado, también como derecho absoluto, por nuestra orden constitucional. El fallo FAL, que se reitera y se reitera y se reitera, es un fallo por lo menos arbitrario parcialmente, aislado, que no se corresponde con la jurisprudencia anterior de la Corte ni con la posterior, y respecto del cual no sabemos la Corte en su actual integración qué dirá si alguna vez debe expedirse. Pero el fallo FAL se ocupa de respetar al otro que aquí no está presente, que es el federalismo, porque el fallo FAL se preocupa sólo de exhortar a las provincias y a la ciudad autónoma, porque sabe, esa Corte, que no puede exhortar in totum lo que pretende a través de su pronunciamiento. Este proyecto tiene respecto del otro, del que no se escucha, del niño y la niña por nacer, y respecto del federalismo, tres graves defectos que no pueden ser modificables a través de ningún consenso y de ningún acuerdo. El primero es que consagra un derecho absoluto a eliminar a la persona por nacer. No es cierto que hay ponderación, no es cierto. Después de la semana 15 basta invocar una causal, y me ha dicho una señora senadora en el pasillo y una jurista prestigiosa que acá estuvo, doctor, ¿usted cree que una mujer va a falsear una declaración jurada por violación para someterse a un aborto legal? ¿Usted cree que una mujer va a invocar falsas argumentaciones sobre su precaria salud, sea física o psicológica para someterse a un aborto? Miren, esto no es una encuesta sociológica, esto es un proyecto de ley, y la ley lo permite. Si una sola mujer quiere hacerlo, la ley se lo permite. Y esto no existe en ningún lugar del mundo. Vamos a instalar un derecho absoluto al aborto que no existe en ningún lugar del mundo, porque estamos transformando un delito en un derecho, y en un derecho absoluto. Por eso el otro no existe, el otro no puede someterse absolutamente a nada, el otro no está representado más que eventualmente por un defensor. Y esto no es lo que dice el doctor Garat, esto es lo que dice el proyecto de ley venido en revisión textualmente. En segundo lugar, los títulos 2 y 3 referidos al aborto como obligación, la práctica abortiva como obligación a ser prestada por todo el sistema de salud público y sus subsistemas, público, privado y de obras sociales, esta obligación es impuesta a las provincias que no han delegado, se ha dicho, pero hay que repetirlo, a ver si se entiende, no han delegado la política en materia de salud pública, no han delegado la política en materia de educación, y mucho menos en los términos de la ley de educación sexual integral y de la ley de educación salud reproductiva, porque justamente me está mirando, me está mirando, las leyes estas están justamente pidiendo la adhesión de las provincias. ¿Por qué las leyes piden la adhesión de las provincias? ¿Por qué es necesario que las provincias consientan esto? ¿Por qué? Porque la educación primaria es una competencia exclusiva de las provincias. Y advierto, señoras senadores y senadores, y a todos los que escuchan, que la próxima ley que viene a ser tratada es aquella por la cual ya hay un proyecto en diputados, de dos señoras diputadas, creo, de Tucumán y el diputado Lustó, para que las provincias no puedan ejercer exclusivamente en materia de educación primaria sus atribuciones para ver en qué medida se transmite la educación sexual, que por supuesto hay que transmitirla, pero conforme a las pautas culturales que todas y cada una de las provincias del país tienen. Estoy hablando en el Senado de la Nación, no en una conferencia pública, le estoy hablando, creo más desde el corazón que desde la razón, a los señores senadores que son el último elemento al cual institucional se puede solicitar que el federalismo sea respetado. El título 3, además, avanza ya no sólo imponiendo el aborto como derecho absoluto y restricto a las provincias, sino que pretende profundizar las leyes de salud reproductiva y educación sexual obligatoria para dos cosas, lo dice la ley, para que quede plena conciencia de la perspectiva de género que alienta detrás de esta ley y para que se capacite en todo lo que tiene que ver con la provisión del aborto, que constitucionalmente, insisto, podemos ampliarlo si hubiese alguna pregunta, no puede sostenerse con esta ley en la mano. Y finalmente, lo peor, pero que no se ha mencionado, se pretende a través del título 4 que todo esto sea de orden público. ¿Qué significa que esto sea de orden público? Es un debate que tenemos los juristas, pero hay una cosa en la que estamos de acuerdo. Cuando una ley es de orden público es porque hay un interés superior de la sociedad y de la nación en juego y, por lo tanto, no se admiten acuerdos entre particulares ni, derivativamente, por ejemplo, pretensiones de municipios o provincias para apartarse de esta ley, porque esta ley dice que será aplicada en todo el territorio nacional y como de orden público. Entonces, señoras senadores, señores senadores, el otro no es escuchado y el otro, por lo menos, tiene derecho a que se lo escuche. Hablemos un poco más del otro y de la otra, es decir, de la niña y el niño por nacer. El federalismo no tolera esta norma. Pueden aprobar el título 1, porque es derecho común. No pueden aprobar el título 2 y 3 sin adhesión de las provincias. Y el título 4 es flagrantemente inconstitucional y vulnera las libertades más elementales que sostiene nuestra Constitución. Para terminar, voy a hablar de la mujer. Dos mujeres. Dos mujeres. Una Pandora, mujer curiosa de la mitología griega, que abrió una caja y dejó salir todos los males y dejó la esperanza adentro. Y otra, Teresa de Calcuta, que frente al aborto selectivo de millones de niñas en la India, dijo, no los aborten, no las aborten, dénmelas a mí. Dénselas a todos aquellos que tienen amor para recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muchas gracias, doctor Pablo Garat. Invitamos a la próxima expositora. ¡Gracias! ¡Gracias!